Yo quiero aprovechar la oportunidad para hablar de un tema del que mucho se habla en privado, pero pocas veces se menciona en público. Es el tema de los famosos dineros calientes. Mire, yo quiero hacer hoy un llamado a los clubes de fútbol de este país, a sus dirigentes, para que definitivamente se nieguen y no permitan el ingreso de estos sucios dineros dentro de sus equipos. Yo puedo entender que... ¡Eh, hablamos! ...particularmente difícil... ¡Suerte, no! ...dentro de las precarias finanzas de un club deportivo negarse a la oportunidad de recibir millones de dólares. Pero yo les quiero recordar, estos no son actos benéficos, son solamente un hecho más dentro de la cadena de lavado de activos de estos bandidos. Ah, María, ahora este ministro metiendo con el equipito de fútbol no... No, señor periodista, yo no le puedo dar a usted nombres en este momento. Pero yo también que es parte del oficio de los periodistas investigar y dar con estos nombres. ¿Tendillas? Por aquí, por aquí. Pero de igual manera creo que es bastante claro y evidente. Mire, si usted quiere, yo en privado le puedo dar los nombres, pero yo estoy seguro que no es necesario mencionarlos para que el país sepa de aquí de dónde estamos hablando. ¿Está escuchando la radio? Hablemos, por ejemplo, de este equipo de fútbol en Medellín. Hágame el favor y prende la radio. Toma caracol. Es que mire, lo que yo creo es que nos toca definitivamente hacer una gran reforma penal en este país. No, no puede ser que estos bandidos se puedan pasear a lo largo de Colombia como Pedro por su casa sin que nadie pueda hacer nada contra ellos y que incluso tengan hasta la oportunidad de llegar al Congreso de la República. No, esto no puede seguir pasando. Como que el doctor Lara se fue con toda esta vez, ¿no, doctor Galán? Estuvo violento, ¿no? ¿Qué carajos? Así tiene que ser. Directo, firme. Ahí tiene. Su amigo, el ministro de justicia, echándolo al agua en público. ¿A usted quién le dijo que ese señor es mi amigo? ¿Usted va a dejar que lo acusen así públicamente? Es que nadie ha dicho su nombre, Pablo. Pero todo el mundo sabe que está hablando de usted. Eso yo lo sé, usted no tiene por qué explicarme a mí eso. Yo solamente le voy a decir una cosa. Si Lara y Galán hicieron parte del gobierno o están aceptando hacer parte del gobierno y del ministerio, no solamente lo están haciendo por un sueldo. Lo están haciendo porque quieren hacer campaña y a costa suya. Usted verá si deja crecer ese poder. Ya se dio cuenta el poder que tiene un ministro de justicia. Pero usted tiene unas bajo la manga. Yo creo que es hora de sacarlo. Pablo, ¿sí se acuerda de lo que hablamos? Asesinato de carácter. ¿Usted verá? Pablo, ¿sí se acuerda de lo que hablamos? Pablo, ¿sí se acuerda de lo que hablamos? Pablo, ¿sí se acuerda de lo que hablamos? Yo del pollo también me como las alas. Y por lo tanto, yo soy de ustedes. Hoy estoy aquí, de este lado, porque las circunstancias económicas han cambiado. Quiero que entre todos, hagamos todo lo que podamos para evitar que nuestras juventudes caigan en el flagelo terrible del vicio de las drogas. Muchas gracias. Por el representante Javier Ortiz, quien hará uso en primer lugar de la palabra. Y ha sido citado también por el senador Alonso Santorini. Honorable representante, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Durante todos estos días, todos los colombianos hemos tenido la oportunidad de escuchar al señor ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla, acá presente. Recibiéndose ante algunos medios sobre los llamados dineros calientes. Todos sabemos que son los dineros de las mafias del narcotráfico dentro del fútbol y dentro de la política. ¿Qué valiente, señor ministro? Muy valiente. Pero qué gran sinistro. Entiendo, queridos colegas, que les parezca demasiado fuerte el adjetivo para referirme a un ministro. Pero es que francamente no encuentro otro término. Digo sí mismo porque no entiendo cómo se atreve a hablar de dineros calientes en las campañas políticas cuando esos mismos dineros calientes entraron a su campaña para el Senado de la República, ministro. Señor representante, yo imagino que usted entiende que para hacer semejantes acusaciones usted necesita pruebas. No se preocupe. ¿Sabe qué? Debiera preocuparse. Nosotros no andamos con usted lanzando acusaciones a diestra y siniestra sin dar nombres, sin aportar elementos de juicio. ¿Quiere pruebas? Es lo justo, señor ministro. Créame que si a alguien le interesa dejar absoluta claridad sobre lo que está pasando aquí, es a mí. Luis Carlos, ¿es cierto lo del comité de ética? Me están presionando. Yo no he tomado ninguna decisión. Y ahora voy para una reunión. Bien. Oye, ¿se acuerda que le conté que le tenía una sorpresa a Escobar? Sí. Ya va a ver. Mira, acaba de llegar el señor ministro. ¿Vamos a ver? Sí, sí, vamos a ver. Señor ministro, señor ministro. Un momento, por favor, un momento. Señores, yo sé que ustedes están esperando que yo me refiera a la conversación y al citado Cheque que me relacionan con el tal Cris Santo Pérez, pero no, en este momento hay menesteres que son más importantes que defenderme de las calumnias de las cuales he sido objeto. Hoy los he mandado citar para darles a conocer los alcances que ha tenido aquí el coronel Jairo Jiménez, comandante de antinarcóticos, en contra de las organizaciones criminales y narcotraficantes de este país. En el día de hoy, el coronel Jiménez y sus hombres han logrado la incautación de más de una docena de aeronaves al servicio del narcotraficante. Señor ministro, señor ministro, mire, por favor, señor ministro, pero ¿a quién pertenece todas esas avionetas? Sí, claro, eso está en proceso de investigación. Lo que sí les puedo adelantar hoy es que hemos determinado que, infortunadamente, un miembro de estas organizaciones delictivas, un hombre que se lucra del negocio del narcotráfico, se nos coló en las pasadas elecciones y hoy por hoy hace parte del Congreso de la República de Colombia. Señor ministro, a ver, ¿qué piensa hacer el Estado frente a esta situación, señor ministro? Un momento, por favor. Así es, esto es una noticia dolorosa para el país y es incluso un poco difícil de creer, pero es cierto. Pero, bueno, bueno... Este representante a la Cámara es el señor Pablo Emilio Escobar Gaví. Señor ministro, ¿pero qué va a hacer el Congreso frente a esta situación? Quiero informarle a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de las indicaciones que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. De lo contrario, voy a proceder a denunciarlo penalmente ante las autoridades y ante la justicia colombiana. Pero si está dispuesto a renunciar como lo anunció, que renuncie porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él para demostrar las acusaciones que ha hecho contra mi persona. Y para yo demostrar claramente las acusaciones que se han hecho contra el señor ministro. Precisamente en este instante les voy a exhibir el pasaporte oficial de que les puedo demostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además, soy un visitante asiduo de esa nación. Entonces, quiero demostrarles con este pasaporte que el señor ministro de Justicia falta a la verdad por segunda vez. Yo no voy a presentar ninguna prueba porque la prueba reina la presentó justamente el periódico El Espectador. El representante Pablo Escobar es un narcotraficante. A ningún congresista se le arresta con 39 kilos de pasta de coca encima. ¿Eso quiere decir que no se va a retractar, ministro? Por supuesto que no. Ni hoy, ni en 24 horas, mejor dicho, nunca. Más bien que nos compruebe él cómo es que todas esas acusaciones son falsas. Bueno, hasta donde yo pude averiguar, no hay expedientes en contra del representante Pablo Escobar. No había. A raíz del artículo que publicó El Espectador, se abrió un expediente en contra de Pablo Escobar por el asesinato de los dos detectives que lo detuvieron a él y a su primo. ¿Asesinato? Sí, un tiempo después de que se archivara el caso de Pablo Escobar, infortunadamente los dos detectives que lo detuvieron en muy extrañas circunstancias aparecieron muertos. Ya se imaginará usted quién es un primer sospechoso. Me imagino que a usted le gustan las chivas. Le tengo una. Me acaban de llamar de la embajada de los Estados Unidos a confirmar que la visa de turista de la que tanto se jacta este bandido le acaba de ser cancelada. Yo creo que no hay manera de que yo me retracte. Caballeros, a mí la decisión tomada en contra del doctor Lara Bonilla me parece una exageración total. A mí no me parece, hombre. Es que es un ministro, señores, por Dios. A mí tampoco. A ver, Pablo, yo sí te quiero decir una cosita. Aquí el que se empezó a meter en el rancho del ministro fue usted con las ganas de ser congresista. Y eso no nos sirve a ninguno de nosotros. A ver, los señores, aquí lo único que ha intentado hacer Pablo durante este tiempo es ayudar al país desde la política. No se pudo. Pues no se pudo. Pero ese señor es el enemigo de nosotros. Es el enemigo de todos nosotros, de la organización y del negocio. Pero es que yo no entiendo una cosita. ¿Cómo es ese cuento que ustedes ustedes quieren pasar a la cheneo de bailoteo? Un momentico, es que aquí nadie está queriendo pasar de agache a mariachi. ¿No se han dado de cuenta que si nosotros nos hundimos, ustedes también se van para el vuelco? ¿O es que ahora qué? ¿Se las van a dar de palomitas masas o qué? A ver, un momentico mariachi. Aquí nadie se la está dando de mancitas palomas. Y nadie está sacando el cuerpo tampoco, hermano. Sí. Y si estamos reunidos acá es porque sabemos en qué estamos metidos. Y yo le voy a repetir lo que dijo Germancho. Oiga, pues. Es que nos vamos a meter en un problema del perraco porque es el ministro. El ministro de justicia de este país. Pablo, ¿vos por qué no recapacitás con tranquilidad y con cabeza fría? Y si vos le querés mandar el viajado, pues se lo mandás. Pero espérate que lo nombre el embajador. A todos los ministros los mandan de embajadores hombres. Excelente idea, Pedro. No, pues es que la mejoro. Parale, bolas, Pablo. A mí me faltó un ministro, no un embajador. Entonces el que se va a morir va a ser el ministro. El ministro de justicia de este país.